Con el auspicio de Clínica Alemana Clínica de Especialidades Adolfo Kolping Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes Ya comienza su programa Doctor TV Programa 564 en este miércoles 11 de julio Por la nueva televisión universitaria Permítanme dar la cordial bienvenida esta noche A nuestro conductor Calverone Muy buenas noches y bienvenido Muchas gracias Cristian Bueno como siempre nosotros acá lunes, miércoles y viernes Con este espacio de salud para de alguna manera informar y hacer prevención Como siempre los voy a acompañar por unos instantes Mientras lo tenemos al Doctor Larrea que está en una actividad muy importante Permítanme ingresar también a la televisión con ustedes Para poder hacer algunas consultas en cuanto a salud En este programa que lo decíamos Es un programa que ante todo quiere hacer prevención En esta época tan fría del año Tenemos que tomar en cuenta que si bien se ha alargado Una semana más las clases en el sector Especialmente del occidente Por las bajas temperaturas Que van a empezar a contar ya en esta semana Y se están demostrando con una temperatura ambiente Que por lo menos tenemos 9 grados centígrados En el entendido de que incluso el día de mañana Bajarían a más de 0 grados Es por eso que tenemos que tomar los recaudos necesarios En cuanto a abrigarnos muy bien A abrigar a los niños En cuanto también a las personas Que salen muy temprano a sus trabajos A sus labores cotidianas Puedan de alguna manera tomar los recaudos No está de más como siempre Utilizar agua y jabón Muy importante para lavarse constantemente las manos Puesto que las infecciones Por lo menos que se transmiten de los resfríos Estas enfermedades que se tienen respiratorias Necesariamente entran por el contagio que tienen con personas Que ya tienen la gripe Esperemos entonces que tomemos siempre muy en cuenta este aspecto Y que los niños especialmente Si van a tener ese alargue de esta vacación Puedan también cuidarse La vitamina C como siempre es recomendable Para que los niños puedan ingerir Especialmente en las frutas Quiero hacerles un pequeño anticipo Si bien hemos podido encontrar en el mercado Los cítricos que están a precios bastante accesibles También el kiwi es un buen componente de vitamina C Se dice que consumir por ejemplo un kiwi Vale decir esta fruta muy sabrosa Puede de alguna manera equivaler a unas 6 naranjas Entonces es muy importante el consumo de la vitamina C Y además el precio también es accesible Pero con esta recomendación de ingreso ¿Qué tal si vamos también a lo que nos presenta El Colegio Médico Departamental de La Paz A través de la primera jornada nacional de emergencias Otorrinos oftalmológicas en el primer nivel de atención? Cristian, tenemos ya Nos vamos a contar en adelante con el Vamos a poder tener este tip Para que ustedes puedan De alguna manera también informarse De esta primera jornada nacional de emergencias Otorrinos oftalmológicas en el primer nivel de atención ¿Qué días se van a llevar a cabo Cristian? Esta jornada se va a desarrollar en fechas 18, 19 y 20 de julio En el auditorio número 1 del Colegio Médico Departamental Ubicada en la calle Bolivian 1266 De horas 18 horas a 21 horas Con un costo de 50 bolivianos Con certificados con valor curricular Ahí tenemos el afiche muy importante Que ustedes pueden considerar los temas que se van a tocar Como el ojo rojo, atención primaria La epitaxis, la otitis media aguda Cuerpos extraños, crisis vertiginosa El trauma ocular, la conjuntivitis Vamos a también tomar temas como el glaucoma El ataque agudo, el flemón y el absceso El periamygdolano También temas como la hipocauxia súbita Fracturas nasales y la sinusitis aguda Es muy importante que tome en cuenta entonces Todo este temario en esta primera jornada nacional Reiteramos, ¿dónde se va a llevar a cabo Cristian? Así es, reiteramos la fecha Es en 18, 19 y 20 de julio En el Colegio Médico Departamental Auditorio Número 1 Bueno, un tema muy importante que hemos tomado Y enseguida estaremos ya con nuestro director Y también conductor principal, el doctor Luis Larrea Con los invitados que ya están acá también en nuestro estudio Le mando un corte con usted mi amigo Y estamos enseguida con Doctor TV ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vuelve, Doctor TV Clínica Alemana Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de Agosto 2821 San Jorge Clínica de Especialidades Adolfo Kolping Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Medicina General Cirugía General y Laparoscópica Pediatría Ginecología y Obstetricia Cardiología Otorrinolaringología Traumatología y Ortopedia Odontología Integral y demás especialidades Ecografía Rayos X Farmacia y Laboratorio las 24 horas Dirección Calle Constantino de Medina Número 250 Zona Vía Dolores, El Alto Continuamos con Doctor TV Bueno, ya estamos retornando a los hogares Gracias por estar con nosotros este día miércoles La verdad, qué frío que está haciendo en La Paz Estoy con el Doctor Oblitas Doctor Oblitas, buenas noches Un poquito de prevención para que podamos iniciar Esto de la prevención es muy importante No lo olviden Estamos con todo lo que refiere a hacer la prevención Que en este tiempo pues frío que está haciendo Siempre tratemos de aquel niño o aquella persona que tenga la gripe Que tenga síntomas de elevación de la temperatura Si la temperatura pasa de los 38.5 grados Inmediatamente lleva el al médico Porque realmente es algo que tenemos que ir previniendo Y eso de prevenir es algo que nos interesa con ustedes Y con todo lo que es los niños, los jóvenes, los adultos No queremos lamentar lo que refiere a decesos Justamente por el hecho de que no esté bien curada una enfermedad respiratoria Doctor Oblitas, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Doctor, muchas gracias como siempre por la acogida y la invitación Bueno, nosotros queríamos tocar un tema muy importante Como es esto de factores de riesgo de la diabetes ¿Sí? Es un tema que lo queremos tocar así Muy simple, tal vez en términos muy fáciles Para que usted vaya viendo cuáles son los factores que llevan a la diabetes A ver Doctor, ¿cuáles son esos factores? Bueno, inicialmente tenemos que dar un pequeño pantallazo En el caso estamos hablando de la diabetes Es una enfermedad con alta repercusión a nivel mundial Prácticamente nuestro 10% a nivel mundial tiene diabetes Y en Latinoamérica estamos llegando casi a los 24 millones ¿Cuál es el objetivo de nosotros de buscar prevención? Evitar de que se produzca esta enfermedad El objetivo es los costos, la implicación social que repercute en el paciente Y la diabetes obviamente es una enfermedad que es una enfermedad crónica Que es para toda la vida Que muchas personas padecen Y que le lleva a las complicaciones Complicaciones tanto de entrar en casos de emergencia Como complicaciones en todo el tiempo de la enfermedad Si no es bien controlada Ahora, el tema de ahora de los factores que nosotros vamos a tocar Es muy importante Pues en muchos de nuestros hogares nos preguntamos Cuáles son los gatillantes Cuál es el motivo por el cual O cuáles son las causas posibles que pueden desencadenarnos a una diabetes Pero ahí tenemos estimaciones para el 2035 Y la verdad es algo que nos llama la atención Porque va a aumentar a 609 millones de diabéticos en el mundo Permítanme Y aproximadamente 38 millones en Latinoamérica Exacto, sí En el mundo hasta el 2013 Tenemos 382 millones de diabéticos Y ya ese 80% de diabéticos La mayoría de esos 80% son personas de recursos medios a bajos Eso quiere decir que mucha de nuestra población está comprometida Antes se decía que esta enfermedad era la enfermedad de los ricos Ahora ya se ve el hecho de las clases sociales bajas O sea, medias y bajas Justamente son dos factores importantes El tema de lo que es los cambios de estilo de vida Y estos cambios de estilo de vida Generan un gatillante Un cambio en la fisonomía de lo que es la expresión de esta enfermedad Como por ejemplo tenemos en ese gráfico Que me voy a basar sobre los gráficos Porque para que así nuestra población Es un gráfico que nos muestra los cambios de alimentación Por ejemplo, que tenemos esa avalancha de alimentos Golosinas, comida chatarra Modificación de la alimentación Está ocasionando y atrapando a muchas de nuestras personas Tanto jóvenes Ya en el desencadenante de la diabetes Y así hasta nuestras personas adultas Este cambio de alimentación Si me permite el segundo gráfico Si ahora hablando justamente ya del tema Para entrar en el contexto Como factor tenemos que tomar en cuenta De que si es posible que me dé ¿Cuáles son las causas? Como primer punto Un familiar que es diabético Y su inmediato familiar que son en primer grado Tienen muchas posibilidades Está en un rango desde el 30 hasta el 70% De que nuestros hijos O sobrinos O hermanos ¿Sí? De los mismos padres Puedan desencadenar una diabetes Ese es un primer factor El segundo factor que queremos mostrar Adelante, el siguiente Es un factor que prácticamente lo adquirimos Nadie sale con esa barriguita de la mamá Ni con ese sobrepeso Pero lamentablemente Tenemos esta figura A nivel de toda nuestra población Tienes una persona que es gordita Y con alto predominio De una barriguita grande Y esto no lo vemos solamente en adultos Lo vemos en nuestra población joven Hasta en nuestros niños Los índices Se están La incidencia se está extendiendo En los dos extremos ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos niños Jovencitos diabéticos Que están debutando Haciendo diabetes Y el otro factor El tema del colesterol Que lo menciono ahí Que muchos de nosotros conocemos Doctor, por favor Tómeme una muestra de colesterol Y adelante El paciente También tiene un factor de riesgo Ese es otro riesgo Si nosotros tenemos alterado el colesterol Exactamente Nos puede desencadenar una diabetes El siguiente punto Está relacionado a esta figura Espero que en nuestra población Nuestros videntes Puedan ver esta imagen Que generalmente se produce En el cuello de nuestras personas Alguien a veces Toma este signo Como si fuera algo de suciedad O sea Agarramos y le decimos al joven Le decimos que el cuello está sucio Y eso es algo que realmente es Algo que nos está llamando la atención O nos está advirtiendo el organismo Exacto La persona Que presenta esta imagen Por ejemplo Obviamente no se puede ver Esta es la parte del cuello De una persona Esa imagen Es una coloración oscura Que no obviamente No lo podemos limpiar Como el ejemplo que nos da aquí el doctor No lo podemos limpiar A eso se le llama acantosis Que es un signo Que puede igual ser un factor Para nosotros como médicos Y ustedes ahora como televidentes Teniendo al lado a su familia Pensar de que es posible Que nos pueda dar diabetes El siguiente punto La presión alta Sí, evidentemente es uno de los factores Nosotros vamos al médico O tenemos dolor de cabeza Mareos, zumbidos en los oídos Nuestra visión Y el médico casualmente nos dice Señor, usted es hipertenso Usted tiene presión alta Justamente Otro de los factores gatillantes Que acompañan muchísimo A los pacientes diabéticos Es la presión alta Nuestro siguiente punto Está relacionado A lo que es el sedentarismo El gráfico en sí Tenemos una imagen De un personaje En comillas delgado ¿No? Yo lo he puesto así ¿Por qué? Porque no solamente tenemos Personas que están sentados En una televisión Con su barriguita súper gordita Comiendo chatarra y golosinas ¿Sí? Una mala alimentación Entonces el sedentarismo Nos ocasiona De que nosotros También gatillemos En algún momento Gatillemos en algún momento Lo que es la diabetes Nuestro siguiente cuadro Y es el último En sí Si no tenemos Si mal recordamos Habla de lo que es El estrés ¿No? O sea Hasta la palabra estrés Ha venido tan rápido A nuestro mundo Que no se lo podía Atrecer al español El estrés en sí Eso es un complejo De preocupaciones Y problemas Y es la forma Como lo vemos El mundo ¿No? Como enfrentamos Nuestras situaciones Un gatillante Para la diabetes Justamente Es el tema De las preocupaciones Los problemas Pero ¿Cómo los enfrentamos? Podemos tener X problema Como cualquiera En nuestra vida diaria Pero Esos problemas Tenemos que verlos De una manera Más constructiva Que destructiva A nosotros mismos ¿Sí? Tal vez Un detalle Fuera de nuestro Último gráfico También Nuestras mujeres Gestantes Si tienen Signos O factores Que pueden desencadenar En diabetes ¿Cuáles son? Que nuestros hijos Hayan nacido Por un promedio De Con un peso Alto En los niños ¿Sí? Estamos hablando De niños Entre cuatro Doscientos A cuatro A cuatro A cuatro Quinientos De peso Entonces O en el caso De que también En el screening En el control Médico ginecológico O del médico Aparece una paciente Con una glicemia Elevada Bueno Nosotros vamos a invitar Cristian A la línea telefónica En estos últimos minutos Que nos quedan Nuestros televidentes Pueden comunicarse A la línea Dos Cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Trece Para hacer sus consultas Correspondientes A los factores De riesgo De diabetes Bueno Entonces ya lo saben Están invitados A llamar A la línea telefónica A ver Esto del estrés Es algo que le tiene Que preocupar a la gente Porque La gente A veces No ve mucho La coloración O no se da cuenta Pero si Cuando tiene un problema Muy grave Y cuando este Lo sigue aguantando La persona Ya la persona Comienza a tener Cambios en el organismo Y esos cambios Cuando uno va a hacerse La prueba La glicemia Está en trescientos ¿Qué le podemos decir A esa persona? ¿Qué le podemos Recomendar? Doctor Lo primero Ya dando El tema macro De todos los factores Que hemos dicho Estos son sumativos Individualizados Como tal No lo podemos ver Pero si tenemos Uno Dos Tres Cuatro factores De lo que hemos mencionado Con mucha más razón El paciente Nuestra gente Tiene que venir A hacerse un control De su azúcar Con el médico Científicamente Y bajo estudios Ya se ha hablado Muy claro De que El tema del azúcar En sangre Un control Así en alguna feria Alguna reunión No tiene el impacto Y no da resultados Para que nosotros Detectemos pacientes Con diabetes Por eso es muy importante De que si tenemos Un paciente Con problemas Con estrés Si podría Tiene que venir Al médico Tiene que hacer Un control de azúcar Y descartar Este factor ¿No? Tenemos una llamada Cristian Praxis del dolor Unidad especializada En manejo y tratamiento Del dolor Dos cuarenta y tres Doce veintiuno Tenemos en línea La señora Rosario De Vázquez De la zona de Sopocache Buenas noches Señora Rosario Y gracias por llamar A su pregunta Por favor Señora Rosario La estamos escuchando De igual manera Para Para su Saludo grande Para su persona Doctor Muchas gracias Y pregunta La siguiente Yo tengo un hijo Ya Mayor de edad Ya está más o menos Treinta O años El problema El problema es Que él Está constantemente Gordito Y le ha crecido El Tómago ¿No? Y Cuando se sirve El alimento Se le encuentro Que Come digamos Moderadamente Se le encuentro Que come rápido Después Se sienta Se duerme Así como le dices Se duerme Después También podría tener El problema De diabetes ¿Qué edad tiene? Me dijo su Su familiar Treinta y cinco años Él es soltero Así que ahora Tiene problemas El trabajo Treinta y cinco años Bueno A ver Primero que sí Hay que ir viendo Controlando Una persona de treinta y cinco años Ha aumentado de peso Come Se duerme ¿Puede desencadenar Tal vez algo De lo que estamos hablando De la diabetes? Por supuesto Ahí tenemos Por ejemplo Ya son dos factores ¿No? El tema del estrés Y el tema del sobrepeso Y el tema también Este otro factor Que es el sedentarismo Que tenemos Entonces Sí tiene Todas las posibilidades De hacer una diabetes Ahora En el manejo médico Ya podemos detectar También como diagnóstico Lo que es la prediabetes El síndrome metabólico Lo que justamente se habla Y nos permite De que Hagamos un screening Podamos ver Al paciente Ya para Buscarlos Terminar de buscar Los factores Y hacer un control De su azúcar ¿No? Antes de la comida O un posprandeal O después de la comida ¿No? Sí justamente A nuestra paciente Que nos consulta Sí sería muy importante De que venga A hacer sus controles De azúcar Para que Se descarte Uno O que existe Una prediabetes O que tal vez Puede estar Haciendo Iniciando Un problema Ya de diabetes Bueno doctor Este tema Es muy importante La verdad Los factores De riesgo Nos interesan Que la gente Vaya viendo Este tema Pero ante todo Creemos que Tenemos que cumplir Con nuestra audiencia En relación A decirle Que es lo que Tiene que prevenir Que es lo que Tiene que alarmarle Cuando usted Tenga algún problema Y eso es algo Que lo hemos hablado Acá con el doctor Oblitas Doctor Oblitas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Para que Vayamos tomando Un poquito de agua Y evitar ¿Cuántos ¿Cuánto de agua Debemos tomar Nosotros al día Aproximadamente? Entre un promedio De un litro y medio A dos litros De un litro a dos litros De un litro y medio A dos litros Usted ya lo sabe Ese es un consejo También de acá Del doctor Oblitas Para que podamos Nosotros conservar Lo que es El peso adecuado Y que no estemos obesos Doctor muchas gracias Agradecido yo Y además Obviamente Invitarles En representación De mi institución Que es la clínica De especialidades Colpin Pues están bienvenidos Los invitamos A que Hagamos este trabajo De prevención Antes de que Nos desencadenemos En una diabetes O una prediabetes A la señora Que tiene su hijo De 35 años ¿Podemos hacer Una consulta gratis? Por supuesto Que si las puertas Están abiertas De nuestros consultorios Entonces a la señora Que nos ha llamado Le vamos a Ya no obsequiar Si no Usted tiene Una consulta gratis Le vamos a apoyar Con esto Con esta ayuda Y puede ir Al colegio médico Mañana Y recabar Para que le puedan Hacer el controlcito De la diabetes Vamos a un corte Porque luego Estamos con el doctor La Fuente Y estaremos hablando De lo que es El dolor Clínica Tomografía Helicoidal Fluorotomografía En tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia intensiva Y neonatal Cuidados intermedios Cirugía Cardiología Y servicio de emergencia A las 24 horas En nuestras instalaciones Con tres tipos De internación individual Habitaciones regulares Semi suite Suite status Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de agosto 2821 San Jorge Hospital Corazón de Jesús 27 años de experiencia Buscamos la excelencia En la calidad de atención Médicos especialistas Presenciales en emergencias Terapia intensiva Intermedia Pediátrica Cirugía general Anestesiología Pediatría y ginecología Un equipo humano comprometido Capaz de resolver Enfermedades complejas En traumatología Odontología Medicina interna Urología Neurocirugía Y fisioterapia Apoyados en el diagnóstico Con tomografía Rayos X Laboratorio Farmacia y ambulancia A las 24 horas Hospital Corazón de Jesús Siempre velando Por la salud De nuestros pacientes Estamos ubicados En la ciudad del alto Zona El Kenco Entrando por la zona franca Teléfono 285 0701 Continuamos con Doctor TV Estamos retornando A sus hogares Muchísimas gracias Por esperarnos Estos minutitos Para cumplir Con nuestros auspiciadores Estamos ya Con el doctor Alex Lafuente Doctor Lafuente Buenas noches Un poquito de prevención Para que podamos Nosotros ir viendo Lo que tenemos que hacer En esto que es Pues prevenir ¿No? Ustedes ¿Cuántas veces Hace el lavado Con alcohol O con jabón? Bueno Pues es práctica De nuestra rutina En el trabajo ¿No? ¿Cuántas veces Se lava al día En la mañana? Depende De las circunstancias Si digamos Atendemos 4 o 5 pacientes Pues hasta 10 veces Digamos Si hay cirugías Procedimientos Que hacemos Nos quedamos ahí Lavándonos más tiempo Y lógicamente Tiene que ser Un guante Algún momento Vamos a hablar De que usted sepa Cómo se lava un médico Antes de entrar A un quirófano Las manos Porque realmente Es algo que usted Debe saberlo Para que vea Que no es Algo simple Y vamos a hablar Algún rato De este tema De lavado de manos Doctor Alex Lafuente Bienvenido Y pues tenemos Que hablar De un problema Que de la gente Es usual Y es el dolor lumbar El dolor en la parte Baja del espalda Que le llaman Así es Bien El dolor lumbar En realidad Es una molestia Que el 75% De las personas Termina experimentándoles En el transcurso De su vida Por alguna razón Muchas veces Estos dolores Pueden ser Dolores bastante Eventuales Nosotros llamamos Agudos Que pueden pasar Por una causa Muscular Un espasmo Por ejemplo Un estirón Común O pueden pasar A otro tipo De circunstancias Que pueden ser Lesiones A nivel De la estructura Ósea De la misma Columna O pueden ser Ya conforme Vaya avanzando La edad Hacer que esta Columna En su conducto Nosotros podemos recordar Que ahí está La misma médula Y las raíces Van haciéndose Más estrechos Esto se llama Canal estrecho Entonces hay muchas Causas Que pueden producir Dolor lumbar En realidad Y podríamos Tal vez Concluir Que la mayor Cantidad De casos Están Dados Por casos De estrés Los que son Generalmente Lo que llamamos Síndrome Miofacial Tal vez Podríamos Comentar Ese tema Porque Este síndrome Es generalmente En aquellas personas Que tienen Bastante Preocupación Y no termina Haciendo solamente Lumbar Sino haciendo Que sea también La parte Torácica Llega a la parte Cervical Y el paciente Siente como que Tiene un palo En la espalda Que no le deja Mover Etcétera Y realmente Se hace como Un cordón Muy grueso Esa es una Contrastura sostenida Que en primeras Instancias Esto puede Solucionarse Fácilmente Por una Terapia física Y cuando Va haciéndose Más crónico El cuadro Más de tres meses Es cuando nosotros Entramos en el concurso Porque Nosotros lo que Hacemos es Intervencionismo Podemos hacer Terapias De relajación Con ozonoterapia Por ejemplo O hacer Proloterapia Cuando las Molestias Identificadas Lógicamente Después de un examen Que nosotros Solicitamos al paciente Por decir Por decir Un paciente Dependiendo El examen físico Que nosotros Encontremos Pues Haremos que O pidamos Una ecografía O pidamos Una tomografía O pidamos Una resonancia ¿No? Para ver Qué tipo De lesión Es el que Está teniendo El paciente ¿Cuándo Debemos acudir Nosotros A lo que Es Praxis Del dolor? A ver Cuando hemos Agotado Muchos De las Muchos De los Tratamientos Que ha Recibido El paciente ¿Qué puede Recomendarnos El doctor Lafuente En relación Cuando se Debe ir A bloquear Porque la gente Piensa que Esto es Lo primero Que debe Hacer ¿Cómo Le recomendamos A ver Sí En realidad Esto tiene Fases A seguir Cuando un paciente Tiene una molestia Reciente Muchas veces Ni acude Al médico Va a la farmacia Y eso es Una gran verdad Y puede ser Por un Un espasmo Una contractura Eventual Al levantar Un objeto Pesado A su hijo Mismo Etcétera Y el paciente Se va a la farmacia Se compra Su antiinflamatorio No esteroideo Y después De unas dos O tres dosis Pues evidentemente Mejora Cuando no es grave Cuando esto va Haciéndose más intenso Como podemos ver En la imagen Podríamos estar Tal vez Frente a un caso De un Síndrome Bifacial Podría ser Un síndrome Facetario Podríamos estar Hablando De una hernia De disco También Una protrusión En todo caso ¿No? Y el paciente Siente esa molestia Tan intensa Que no le deja caminar Cuando el cuadro Se hace crónico Como usted comentaba Después de que El paciente Ha ido a un médico A otro colega Y a otro No encontró La posibilidad De encontrar Alivio A su molestia Es de repente El momento En que Praxis del dolor Y nosotros Como especialistas Somos cuatro médicos Que trabajamos En esto No solamente Hacemos casos Como el De la imagen Porque eso Es un dolor Crónico No oncológico También Vemos pacientes Con cáncer Y que a veces No pueden Moverse Siquiera Y tenemos Que ir hasta Domicilio Entonces Esto hace Que seamos Una cantidad De personas Que permitan Acceder Al paciente ¿No? Hasta su domicilio Incluso Bueno Cuando hablamos De este dolor Crónico Si el paciente Ha tenido Esa molestia Más de tres meses Viene a nuestra consulta Mandamos los exámenes Que consideremos Y es muy probable Que nos encontremos O frente a un síndrome Bifacial O una contractura Sostenida O una lumbalgia Por una protrusión Discal O una Un síndrome Facetario En estos casos Estamos hablando De que existe Hidritación De la raíz En todos los casos Incluso en el síndrome Miofacial Existe contractura Las fibras Hacen este fenómeno Y presionan A las raicillas Que están dentro De ellas ¿Verdad? Y si estamos Frente a un Aquí tenemos Una interesante Anatomía Que es la parte muscular Y pueden ver Ustedes ahí Que tenemos Unas cositas amarillas Que son prácticamente Los nervios Son los que terminan Sufriendo Cuando existe dolor Y cuando existe contractura Cuando tenemos Un paciente Con Un síndrome Facetario Puede ser un paciente Que a Joven Incluso Que puede estar Mucho tiempo En la computadora O puede estar Bastante tiempo Con Con Trabajos Pesados Y hace que Las articulaciones Que están Entre una y otra Vértebra Y son muy pequeñitas Como orejitas Terminen sufriendo Y esto se llaman Facetas articulares Que no están Acostumbradas A recibir Un movimiento Muy permanente Pero cuando El paciente Hace un movimiento Brusco Esto sucede Y le produce Un dolor muy intenso Que pues Ni la radiografía Ni la tomografía Muchas veces Nos da luces Y La única prueba Diagnóstica Es entrar Con una aguja Ingresamos Suponiendo En estas áreas En el lugar Que nosotros Hayamos considerado Después del examen Clínico Digamos una región L4 L5 L3 Así se los enumeran Las vértebras Y entramos por piel Con una aguja Todo lo que hacemos Nosotros Son tratamientos Con agujas No hacemos cortes Y Llegamos Hasta el lugar Que consideramos Está más adentro El huesito Mismo de la columna Y la faceta Identificamos eso Con un equipo Que se llama Arcoense Lo hacemos en quirófano Desde luego Dejamos la medicación Y el paciente Siente la libido Si el cuadro Es desciente Entonces De repente Con dos o tres sesiones El paciente No sienta más molestia Y prácticamente Este curado Cuando el paciente Tiene un cuadro Que puede estar Con un dolor De uno Dos Tres años De evolución Y sucede Luis Nos ha pasado Muchos casos Que estaban con psiquiatra Inclusive Porque lógicamente Como digo Estos cuadros No se manifiestan Ni siquiera Con la tomografía Entonces Lógicamente El colega le dice Está bien No se ve nada Claro Y no es mentira Tampoco Y la única forma De diagnosticar Es con la punción Identificando Con un arco en C Dejando el medicamento En la misma faceta En la articulación Facetaria Que son orejitas Muy chiquitas Y están pegadas así O en la misma En el mismo ramo medial Dependiendo del caso Si fuera Un síndrome facetario Vamos a Vamos a hacer una cosita A ver Cristian Invítanos Para que vayan llamando Porque antes De que se nos acabe El tiempo Los televidentes Ya nos pueden dar Ya las consultas Correspondientes Al dolor lumbar A la línea telefónica Dos cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Trece Bueno vamos a ir viendo Las líneas telefónicas A ver Estamos en este nivel Aquí decimos que Acá una referencia Que tenemos los médicos Es justamente Las crestiliacas Y a partir de aquí Nosotros contamos Ya lo que va a ser L4, L5 hacia arriba L4 hacia arriba Y L5 hacia abajo Muy bien Muy bien Exacto Para dolor lumbar Estamos hablando De aquí Para abajo En realidad hasta acá Sin embargo A veces hablamos De un lumbar Sacro inclusive Porque a veces Se combina El paciente puede sentir Molestias Solamente en la región Lumbar En los músculos Cuando hablaba De la región De las contracturas ¿Verdad? Puede ser también Una protrusión discal Cuando un disco Y otro Han sufrido este fenómeno Y han permitido La salida de la gelatina El núcleo pulposo Que nosotros tenemos Ahí adentro Y que lo que hace Es irritar a la raicita Si está ahí Entre una y otra vertebra Sale Y la raicita Se irrita Y eso produce Bastante olor Que también Dependiendo del nivel Se puede concluir Como una ciática ¿No? Las famosas ciáticas Tenemos una llamada Cristian Simulación clínica Equipo de alta tecnología Para tratamiento médico 243-4049 Tenemos en línea La señora Hilda Villanueva De la zona de San Pedro Buenas noches Buenas noches señora Hilda Y gracias por llamar A Doctor TV Y a Televisión Universitaria Su pregunta por favor Gracias por todo Pues yo siempre Que llamo Y porque tengo este dolor Justo lo que el doctor dice Tengo en la parte baja Un dolor fuerte Así de Cuando camino O cuando estoy parada Y se me El dolor baja A los tobillos A los dos tobillos Doctor Y ese dolor Ya tengo Un tiempito Así Vamos a ver ¿Qué es lo que dice el doctor? Es un dolor Que va desde Esta parte De la región lumbar Y llega Hasta lo que es La parte del tobillo Hasta acá abajo Así es Bueno Primero Preguntarle cuánto tiempo Tiene de evolución Es mucho tiempo Y dice muy tiempito Puede ser que sea Tres meses Seis meses Cinco años Habrá que ver Luego Habrá que ver Si es en la parte posterior Esa molestia O es en la parte anterior Si es en la parte posterior De repente Estamos frente a un problema Justamente Lo que hablábamos Al terminar De una siatalgia ¿No? Que justamente Inerva en esta región Y llega por acá Este es el nervio ciático Y llega incluso Hasta los talones Esa molestia Habrá que hacerle Un examen complementario Como una Resonancia Idealmente Para identificar Bien el área Que pueda estar afectado Pero si estamos hablando De que le moleste En la parte anterior Y llega a la rodilla Más bien O en la parte De la cara interna Del muslo Estaremos hablando De ramos más altos Que también Producirán Este tipo de molestias Y habrá que ver Que lo podamos descartar De la misma forma Pero el examen clínico Ya nos permite Saber frente a que cuadro Estamos Cualquiera de las razones Que produzca Una atrición Es decir Una compresión De la raíz Que está saliendo Hacia nuestras extremidades Va a producir molestia Inclusive hay casos Que no son siempre Lumbares Cuando hablamos Del miembro inferior Gente que utiliza Durante mucho tiempo Cinturón apretado Un pantalón apretado Puede ser Que presione Bastante Lo que hablábamos La cresta ilíaca Y en la espina ilíaca Antero superior Que se llama En la parte anterior Existe justamente Un nervio Que discurre Por ahí Se llama Fémor cutáneo Y eso produce Un dolor A la larga Cuando uno ya es Grandecito A todo el costado Eso se llama Emeralgia parestésica Entonces Eso también Puede ser otra causa De dolor Al final Todas las causas Que produzcan Atrición de una raíz En este tiempo Que estamos de frío Doctor Lafuente Justamente Se van viendo Más casos de estos ¿No es cierto? Justamente porque El organismo Contrae los músculos Y ese es un motivo También Que ustedes tienen Que tomar en cuenta Tenemos una llamada Cristian Clínica de Ojos Burgoa 245-9383 Tenemos en línea La señora María Fernández De la zona de San Pedro Buenas noches señora María Y gracias por llamar A Doctor TV Su pregunta Por favor Gracias por La llamada Y agradecerle De nuevo Que tantos Que se trae 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 No le escuchamos Bien Yo quería Hacerle una consulta Mire hace tiempo Tengo un dolor En la parte baja Como dice Médico Que es siática Muchas veces Hay algo que De usted Para que me hagan Me pongan Inyección Aquí Médico Pero se me pierde Y vuelve a aparecer Doctor Y es un dolor Que para No me puedo Controlar Hasta las rodillas Me baja el dolor Y no sé Qué hacer Los cositos Hay veces O los neurobiómenes Me han obsequiado Pues no tengo Seguro Doctor Ya tengo 60 años Pero es un dolor Porque no se puede Más Cuando me pongo nervioso Hago camino Y ahí Entonces A ver Doña María Primero Gracias por haber Ido al colegio Médico Pero El diclofenac O el complejo B El dononeurobión Todo lo que se refiere A clofenac B12 Todos esos medicamentos Son relajantes Musculares Y antiinflamatorios Por lo tanto Si van a actuar Pero van a tener Un tiempo de actuación Lo que hay que ver Bien Es si es Una hernia De disco Doctor O si es realmente Una seatalgia ¿Podemos Hacer una consulta Con ella Doctor Lafuente? Si Bueno Justamente Fuera de cámaras Durante dos semanas A partir del lunes Yo estoy ausentándome Del país Y voy a estar Para agosto Prácticamente Entonces Si podemos hacer Que puedan coordinar Con Maggie Internamente Para que podamos Hacer un descuento Del 50% A las personas Que llamen Aquí al canal Y podamos atenderlos Como les dije Sería a partir De la primera semana De agosto En mi caso Con mi persona Sin embargo Praxis del dolor Va a estar también Atendida por los otros Colegas ¿Qué le parece Si por ser el mes Paseño A la señora María La podemos ver Hasta el día viernes A más tardar Y usted la atiende Un poco difícil Porque el viernes Tengo agenda llena O sea Va a estar muy complicado La programamos En estos días ¿Le parece doctor? Bueno Entonces Doña María Mañana pase Por el Colegio médico Pase Y nosotros Vamos a viabilizar Con el doctor La Fuente A ver Más o menos ¿Cómo va doctor Este tema? Bueno En el caso De la señora Las opciones Siempre van a ser A partir de un examen Complementario En primera instancia Revisarla Tras revisarla Vamos a considerar Pedirle O una ecografía De repente O una tomografía O resonancia En el mejor De los casos Y vamos a lograr Determinar Que existe Ese nivel Si ha sido operada Antes Tal vez ha sido operada Antes O por ahí no O por ahí ha recibido Una inyección Para la cesárea Y en algún momento Desvió Algún Exacto puede ser Y podemos estar Frente a una Fibrosis Por decir En la salida Del canal Y eso Podemos solucionar Con lo que nosotros Le llamamos Neuroplastía Ingresamos por esta Estructura Que se llama Yatosacro Ascendemos Y visualizamos La salida De la raíz Que está afectándola Dejamos la medicación Y con unas Tres o cuatro sesiones Podríamos ayudarla Dependiendo Como sea realmente Eso queda examinar La última llamada Rapidito Cristian Ya estamos a punto De terminar el programa Praxis del dolor Dos cuarenta y tres Once treinta y tres Tenemos en línea A Lucía Chambi De San Pedro Buenas noches señora Lucía Y gracias por llamar A Doctor TV Su pregunta por favor Buenas noches doctor Primeramente felicitarle Por el programa Y sigan adelante Mi consulta es la siguiente Mire yo tengo Ese dolor Ya hace unos Dos Tres años Pero ahora El problema Es que se me presenta También es que Amanezco con el dolor De brazo Empieza desde el hombro Hasta el codo Son dolores Muy muy fuertes En las mañanas Y en el transcurso del día Ya se va desapareciendo Aparte de que tengo también El dolor En la parte baja De la espalda Esta es mi pregunta doctor Así rapidito Bueno lo suyo parece Algo más interesante Es muy típica La forma de presentarse Cuando hablamos De un síndrome Facetario Molesta en la mañana Y conforme uno va trabajando Como que hace calentamiento Y mejora Entonces evidentemente Si creo que podemos Ayudarla igual Coordina internamente Con Maggie Pues estamos Con la doctora Maddie Morales Con la doctora Andrés Rodríguez Que podrían verlas También el día viernes Vamos a hacer lo siguiente Entonces Vamos adelante Porque si estamos al final Véngase mañana Por el colegio médico Y vamos a gestionar También algo Que le podamos ayudar Desde el programa Doctor TV Doctor La Fuente Bueno Para terminar entonces Luis Estamos para que podamos Ayudar y atender A la gente Y orientarle En su terapéutica O alguna opción Que tenga Pueden Excribirnos Por el messenger Estamos como Por el facebook Como praxis Del dolor Bolivia O por el whatsapp El 79685511 Pues estamos Para servirles Bueno ya lo saben Queridos televidentes Hemos llegado al final De su programa Doctor TV Pero yo quiero decirles Es mes de la paz O sea que estamos En lo que es Vivan los chucutas Vivan los pico verdes Este pueblo valeroso De la paz Del cual soy Paseño de corazón Agarremos Y le brindemos Todo lo mejor A nuestra querida Ciudad de la paz Vamos hasta el día viernes Y el día domingo Y el día viernes Sábado Al desfile Y a decir Presentes paseños Hasta el día viernes Gracias Gracias Y ponerte a ver, y la paz del alma, y la paz del alma.